Las 7 y un minutito, qué tiempos, qué tiempos, Rosana, Vanessa, cuando hace 16 años, empezamos la decimosexta temporada, 15 años cumplidos, un 7 a las 7 empezamos aquí. Un 7 a las 7. Empezamos con media frecuencia de radio en Madrid, así empezamos. Hace 16 años. 16 años. Con 16 años menos. Pero estamos igual, mejor, porque estamos más curtidos, más hechos, y hemos sobrevivido y hemos enterrado a todos los presidentes, políticamente hablando, que se nos han puesto enfrente, que han sido todos, sin excepción. Bien, pero lo que tenemos ahora es algo mucho peor. Antes vamos a acordarnos de San Zenón, que no es de Cenas, es con Z, San Zenón, que se llama así. Sí, es el patrón de Verona, Italia, y era de norteafricano, pero es que antes el norte de África era romano y cristiano. Sí, 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 sí. En eso la verdad es que los del norte del Mediterráneo hemos perdido mucho. Pero en fin, el caso es que fue obispo y era un hombre muy bueno y ascendió luego a la santidad casi por protocolo. San Zenón. No sé si tenemos algún Zenón entre los del Club Libertad Digital, pero les felicitamos. Y hoy tenemos un día, pues muy propio de principios de septiembre. Va a llover algo en el norte y va a haber algo de viento en el este. Y las temperaturas, pues, bueno, pues esta especie de verano tonto que hay siempre en septiembre. El verano indio, le llaman en América, que en realidad llega prácticamente hasta octubre, incluso en octubre, que es la época también la que me gusta, este final de verano, comienzos de otoño, la época de la cosecha, la época y cuando ya a partir del pilar, en mi pueblo empieza a nevar. ¿Por qué? Porque es nuestra costumbre y eso del cambio del clima climático es una mentira, pero como un castillo. Solo sirve para poner molinazos y placas solares. Bien, pero en Madrid nos sirvemos a 30-31, la máxima nacional veraniega en Córdoba 37 y la mínima en Soria, pero bueno, esto no es una mínima, 12 grados. Bueno, vamos con el curso que tenemos por delante. Hay tres asuntos fundamentales. El primero, el esencial, porque se carga directamente toda la estructura del Estado. Ahora vamos a ver qué es lo que va a hacer el PSOE, que hará lo de siempre, traicionar a los españoles, lo que ha hecho desde que lo fundaron. Cuando ganan, abusan de su poder y cuando no, golpe de Estado. Y en esa, es que no ha cambiado nada. ¿Qué es Sánchez? Largo Caballero. ¿Qué es Largo Caballero? Pablo Iglesias, por sí. Ha habido algunos años con alguna gente poca, buena del PSOE, que han dado la impresión equivocada de que era un partido socialdemócrata europeo. No, no. Con Felipe fue un partido populista mexicano, su ídolo era Omar Torrijos, el panameño, y que al final fue una epopeya de corrupción. Pero al menos era europeo. Con Zapatero ya dejamos Europa. Tenemos, por cierto, a Moratinos colgando un sueldazo en una oficina de la Alianza de Civilizaciones, que pagamos nosotros, porque está visto que los españoles, como no nos quejamos, pagamos continuamente todo. Que le han puesto a Moratinos, no es el de Vive Albino, que era a Rajoy. Este no decía viva, este se lo veía. Y que es uno de los muñidores de esa especie de oficina de corrupción internacional, montada por Zapatero y compañía. O sea, multimillonarios sobre la sangre y la libertad de todos los países iberoamericanos que están bajo la dictadura comunista. Este verano hemos visto como España, toda Europa, pero arrastrada también especialmente por España, dejaba solo al pueblo venezolano, a pesar de la heroica resistencia de María Corina Machado, de Mundo González y de todo el pueblo que sigue movilizados. ¿Y qué hace la Unión Europea? Nada con Sifón, porque es Borrell, que es el Sifón de la nada. Un cobarde, un traidor al servicio de Zapatero y de Sánchez. ¿Y qué es Sánchez? Sánchez es lo mismo que Moneidero. Lo mismo, exactamente lo mismo. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo favorecer a Maduro después de haber perdido las elecciones? En las cifras últimas que tenemos hay veintitantos muertos, aunque según algunos hay 70 desaparecidos y unos 1.600, 2.000 presos políticos que están siendo torturados por los amigos de los comunistas del gobierno, de los socialistas del gobierno, de los separatistas del gobierno, porque todos los socios de Sánchez, sin excepción, apoyan al genocida, torturador y asesino, y gran ladrón, Maduro. Y Delfi, naturalmente. Recuerden que es que con Delfi empezó la creación de la inmensa fortuna de los Sánchez, de los Sánchez Gómez, de los Sánchez Sánchez Gómez, y toda la patulea que rodea a este gobierno. ¿Qué es lo que sucede en estos países? ¿Por qué han caído en el comunismo, en la dictadura, y además en la pobreza natural? Salvo los comunistas, en la dictadura comunista todo el mundo lo pasa muy mal. Pues lo que ha sucedido es que se han cargado la ley. Y en España estamos viviendo exactamente ese proceso. Yo creo que en los 16 años que hacemos ahora, diciendo eso de que aquí no puede pasar, lo decían los cubanos, lo decían los rusos, lo decían los chinos, lo decían los venezolanos, y claro que puede pasar. Es más, está pasando. Está pasando de una manera descarada. Cuando les han pillado robando al inquilino de la Moncloa, a su señora, a su hermano, a su partido, a su gobierno, ¿qué es lo que han hecho? Atacar a los jueces. Entonces, la semana pasada, pero la semana pasada, o sea, Sánchez ha ampliado su querer contra el juez, contra el juez que instruye uno de los muchos casos de corrupción que tienen él y su señora mano a mano. No se puede separar nada, hacía Begoña a espaldas de Sánchez, todo lo que hacía Sánchez era para Begoña. Son innumerables las pruebas. ¿Qué hace? Pues como lo que hace Maduro en Venezuela, como no puede cargarse las pruebas, vamos a cargarnos a los jueces y a la oposición. Y esa es la situación en España. Pero mientras abandonábamos, bueno, Estados Unidos, Estados Unidos es una cosa verdaderamente pavorosa, con Biden, el sector petrolero, pues presionaba, para que no, no hay que romper con Venezuela, porque nos da petróleo barato. Y ahí están. Y Kemala, Kemala es Kamala. Kamala es Kamala Kirchner. O sea, las ideicas de esta tarada, han echado a uno porque es una momia, y a la otra que tenían recluida en la nevera, porque es de una inutilidad vertiginosa, ahora nos la presentan como la gran solución, la alegría. Es, como dice Jamacuca, o Kukamala, Gamarra, una inspiración. Pues después de una inspiración, Kuka, expiración. No, no, expiración no, aunque políticamente lo mereces. Una de las bases, las bases fundamentales del programa de Kamala Harris es controlar los precios. Es decir, Cristina Kirchner, los precios cuidados, que es lo que han hecho todos los comunistas en cuanto llegan al poder, y desde luego en la oposición. Ustedes, no, pero eso en Estados Unidos no puede pasar. No puede pasar. Claro que puede pasar. Pero por supuesto que puede pasar. Todo puede pasar. Brasil acaba de cargarse la red Twitex, que es Twitter, se llama Twitter la gente, pero es X, pues Twitex. Pues se la ha cargado Lula y dice que no son un pueblo mendigo, hombre, un pueblo que tiene a un ladrón de presidente no puede presumir de nada. No hable pueblo brasileño, si no estuviera gobernado por canallas y ladronazos. Pero ya lo había hecho antes Maduro. Si es que coinciden, y lo hará AMLO en México, mañana ya está en marcha la dictadura comunista mexicana. Pero en marcha, van a cambiar la constitución sobre la marcha y se quedarán el tiempo que quieran. Esto está sucediendo en todo el mundo. En todo el mundo. Y por supuesto va a pasar en España. O se pone coto rápido, o se frena, en la medida de lo posible, el tiempo que tarde a Pedro Sánchez, o la dictadura de Sánchez, que técnicamente ya es un hecho, la tenemos encima con tambores y trompetas. Este verano, además, para investir a Illa, y esta es clave, esta es la cuestión clave ahora en España, Sánchez ha decidido entregar la hacienda pública a Cataluña. No que Cataluña corte con la hacienda pública, no, 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 no. Eso sería una suerte para todos. Para nuestros bolsillos, desde luego. Cataluña es un cáncer político y una ruina económica para todos los españoles. Pero es el 19% del PIB. Es decir, la quinta parte. Y quiere no pagar impuestos, recordar, recoger, trincar, robar, ella. Porque esto es ilegítimo. Absolutamente ilegítimo. No se puede romper la hacienda común, la caja común. Esto no lo respeta la Constitución, que ya se equivoca en lo del cupo. Nunca ha debido hacerse así. No ha debido hacerse de ninguna manera. Pero eso está perdido, el País Vasco está tan perdido para la economía como para la moral, la ética y la decencia. Se comerá muy bien, pero haya ellos. No, no, no. El problema de Cataluña es de supervivencia del Estado. Pero no por lo que se lleven, sino porque lo que quieren seguir robando. Es que también, como en el País Vasco, resulta que hay que seguir pagando la seguridad social, las pensiones y, por supuesto, la infraestructura. Porque qué mejor puede hacer un tío de Badajoz que pagar los trenes de Barcelona. Aunque no le llegue el tren, pero así hay un gobierno de progreso. Qué más puede hacer un señor de Lugo, de la Terra Chá, una tierra plana, de altiplanicie, del interior de Lugo, que poner su dinero para que los de la Terraferma, de Lérida, que es parecida, pues tengan unas buenas autopistas, mejor servicio sanitario para los ancianos. Para eso están los españoles, idiotas, que pagamos para que los enemigos de España vivan mejor. Y este es el proyecto de Sánchez. No tiene ningún otro. Yo insisto en el mundo, por Dios bendito, que no digan los cucos, que no digan... Los cucos son la variante Soraya del PP, que siempre está ahí. Es como el cáncer, que aunque lo cures, el cáncer está ahí, latente. Le veía ayer con una cara de boba que no puede con ella, con Feijó, que este verano lo ha pasado muy mal, ha tenido que operarlo de urgencia, desprendimiento de retina, ya está mejor. Pero como estaba así, pues se ve que llevaba de la zarilla a Cuca. Y al lado, Mariano Rajoy. Efigie de todas las deserciones y traiciones del Partido Popular. Pero es igual. O sea, al PP no le toca más... le toca. Ya acabó mejor, digamos, el preverano pasado. Pero ahora es que no tiene más alternativa. Que se olviden de cualquier pacto con el PNV y con la banda de los puyoles. No digan, pues de Mondrian, Puyol. Son los de Puyol. El único partido que ha robado más que el PSOE. Estos mandan en España. Pero para hacer a ella presidente le entregan nada menos que la caja común para que Cataluña recaude todo lo suyo, todo lo nuestro. Es decir, la hacienda central, los impuestos estatales, españoles. Si ellos quieren poner impuestos para tener una embajada en Burkina Faso, que lo pongan, que lo paguen ellos. Pues no, señor. Eso también lo hemos de pagar nosotros. ¿Qué mejor puede hacer un tío de Teruel que pagarle a uno de Gerona la embajada en Burkina Faso? Esta es la realidad. Y hay quien dice no, pero el PSOE... El PSOE tragará con lo que sea. Ya les ha convocado un congreso y ya verán. Llegará a Lambán si llega y dirá, ¡eh! ¡Calla! Y llegará a Pilar de Alegría, PiliJuerga, y es capaz de pegarle. Pero también en Aragón van a traer que hay que pagarle a Cataluña, por supuesto. Los socialistas tragan lo que sea. Si hacen falta cinco congresos, como los cinco días de reflexión, pues serán cinco congresos y son los cincuenta. Pasarán por el aro porque son el aro por el que pasamos los demás. De manera que entramos en un año decisivo. Aquí o España se carga a Sánchez o Sánchez se carga a España. El guión ya está escrito. La ley ya está hecha. La decisión está tomada. Ahora a oponerse. Bueno, muy buenos días, Federico. Buenos días a todos. Como decías, arranca ese nuevo curso político marcado por el bloqueo de un gobierno dependiente de comunistas y separatistas, incapacitado para sacar adelante unos presupuestos generales y pactos de estado de urgencia, como por ejemplo el necesario para el control de la inmigración irregular. Pedro Sánchez y Begoña Gómez han reaparecido este fin de semana sin rubor alguno en Andorra, mientras la instrucción del juez peinado continúa. No es el único juicio al que tendrá que hacer frente el gobierno, el presidente y su partido. En Sevilla siguen pendientes varias piezas de los seres fraudulentos y en Tenerife ya está todo listo para que arranque la vista oral del caso Tito Berni. Con este panorama, Pedro Sánchez adelanta al Congreso Federal de su partido al mes de noviembre con varias federaciones en contra del grupo catalán, como por ejemplo Castilla-La Mancha, Asturias y Aragón. También una renovación interna, pero de mayor calado, afrontan este otoño Esquerra y Junts. El primero de ellos debe renovar su liderazgo y Junqueras pretende optar a la presidencia, de momento con permiso de la diputada Teresa Jordá y la reaparecida Marta Rovira. En el caso de Puigdemont, el Congreso se celebrará a finales de octubre. La formación ya votó junto al Partido Popular y Vox en contra del techo de gasto y de la ley de extranjería. En el gobierno creen que no se atreverán a una tercera votación de la mano de la oposición. Bueno, se atreverán y será igual. Porque ¿dónde va a ir la tiburona? Por cierto, a mí ya me carga el último día, antes de irme a tierras más frescas, sea a Galicia, a las Rías Altas, paraíso total. Pero ahí solo puede ir gente educada, porque esa gente es tan buena, es tan educada. Allí puede ir solo gente educada, bien educada. Estás en Galicia, en esa zona de Cedeira, Villarrubes, hasta el Cabo Ortegal. Es como mi amiga Alicia Sastre, que es la que me buscó una casa por allí, que es lo que queda de España. Esa especie de hospitalidad, deferencia, educación, respeto, distancia, no vocear. No pitan en los atascos. Bueno, casi no hay atascos. Tienen unas carreteras Galicia. Que ya quisieran, las autopistas a Madrid, por Castilla, ya quisieran ser como las autovías de Galicia. O sea, tiene una infraestructura. Yo he conocido la Galicia desde hace más de 30 años, antes de Fraga. Y la de hoy es otro país. Tiene todo lo bonito de antes, pero además se puede ir sin que te caigas por un barranco. Pero qué gente tan buena. Ahora ya digo, ¿eh? A Cedeira y por ahí solo puede ir gente educada. Bien educada, porque allí son educadísimos. Bueno, conviene, pero conviene recordar esto. Por cierto, Cedeira, increíblemente, tiene un ayuntamiento socialista y está limpia. Ya digo que es una cosa milagrosa. O sea, por eso Lancelot y Lanzarote, su familia se fue a Cedeira. Es un sitio mágico. Bueno, pero lo fundamental, ¿creen que va a pasar? ¿Creen que Junts o Esquerra o el partido de la ETA o los partidos de Maduro van a votar contra Sánchez? Pero vamos, aunque la esclavitud ya la están proponiendo. Por supuesto que no. Pero ¿creen alguien que este par... Ayer vi a Susana Díaz, el espanto surge de la tumba, o sea, y era, pues, no sé, la de siempre, o sea, una analfabeta funcional, reñida con la gramática como cuca, y que decía que los socialistas siempre hemos defendido, los socialistas habéis defendido siempre llevaros lo crudo. Es lo único que habéis hecho. Pero como tenéis aquí en el tribunal prostitucional, la prostitución de la justicia van y os absuelven. No, es que la igualdad, dicen la igualdad de oportunidades, es mentira, los socialistas nunca han defendido eso tampoco. Han defendido la redistribución. Y la redistribución es yo me quedo con tu dinero, que lo voy a repartir. Lo voy a repartir entre este bolsillo y este. Este para mí y este para el partido y para mí. Eso han sido 37 años de dictadura socialista en Andalucía. Y en España, donde han podido. ¿Y creen ustedes que van a cambiar de costumbres? ¿Creen ustedes que toda esta pandilla de inútiles que hay en el Consejo de Ministros, la mitad en casos de corrupción desalejados, van a cambiar? ¿Creen que el locomotor oeste, los cargután, va a cambiar? Dice el muy necio. Dice, no, si todavía van a decir que con Franco llegaban los trenes a punto. No es que con Franco había trenes. Desde luego en Teruel. De vía estrecha y de vía ancha. Contigo, todo lo leal y lo legal es muy estrecho. Eso sí, para la COZ, anchas Castilla y no digamos Aragón. Por supuesto que el socialismo no hará nada y la oposición no debe esperar nada más que de sí misma. El primero, que será González Pons, que diga que el PNV podría apoyar, Junts podría apoyar, no apoyará nada. Este verano, Tellado, que es el que guarda la viña, tuvo que pelearse con Aitor, el del Trator. Torpe, que eres un torpe, le decía el delicado Aizcolari. Esa nulidad, esa pandilla de traidores. Pero si el PNV ha traicionado a todo el mundo, toda su vida. Partido racista. Pero si se rindió a Mussolini en Santoña y le mandó los mapas de las fortificaciones de Asturias, porque decían que como ya no estaban en el País Vasco, Santander y Asturias no era cosa suya. Y se rindieron eróicamente a los italianos, que por supuesto, después de burlarse de ellos, se los entregaron a Franco Natural. Pero si es que a Mariano Rajoy le votaron los presupuestos y una semana después le hicieron la moción de censura. Pero si existen los traidores, los traidorazos, los más que traidores y el PNV. Al lado del PNV, hasta el PSOE, es fiable. Pero los tontos del PP, que son... No es que sean máximas, no es que sea la mayoría, pero son muy pesados. Este verano oí algo y no quise mirar, no quise entrar en detalles, porque me había hecho el propósito de curar la bilirrubina. Pero es que Bea Pons, digo, ya está diciendo que a ver, a ver qué se podría hacer, porque Puyol... Que no, que eso se acabó, ese tiempo acabó. Que se acabó. Los tiempos en que la corrupción aceitaba las mayorías se acabaron. Estamos en un golpe de Estado. Que dirige Pedro Sánchez Pérez Castejón. Y cuyo programa es el mismo de Maduro. Bueno, esto quiere decir que le va mal al PP. No, al PP no le puede ir mal mientras el PSOE lo esté haciendo tan mal. La cuestión es, ¿es suficiente para echarlo? Este se va a agarrar a la legislatura con uñas y dientes. Hoy los datos que da son muy buenos para la derecha, pero al mismo tiempo hay un fenómeno que es muy grave. Empezó cuando Vox, aparte de reñir con esta casa, que fue su símbolo, rompió con el PP. Bueno, pues ahora el electorado de Vox está rompiendo con Vox, como es natural. ¿Y quién se beneficia? Al vice, es decir, Sánchez. Sí, el mundo y el país publican sus respectivas encuestas de inicio de curso político, otorgando al PP una mayoría en ambos casos, un 35,4% y un 34% respectivamente, 159 escaños frente a 123, que conseguiría Pedro Sánchez en el estudio de Sigma 2. Diferencia muy abultada, que no lo es tanto, en el caso del diario de Prisa, donde el PSOE se mantiene por encima del 30%, solo 3,5 puntos separan a las dos opciones, al PP del Partido Socialista. Vox se mantiene como tercera fuerza política y sumar por encima del 6% como cuarta. La novedad, lo que comentabas, Federico, la entrada al vice Pérez con bastante fuerza, se acabó la fiesta, según la encuesta de Prisa, roza ya el 5% del voto, mientras, gracias a un trasvase, cuenta el mundo de 412.000 exvotantes de Vox. Bueno, no dirán que nos lo dijimos. No lo dirán. ¿Quién queda de los que fundaron Vox? Uno, el caudillo. Y detrás su Rasputín, Quico Méndez Monasterio, que es como decir Julio Ariza. Eso es Vox. No queda nadie de los fundadores. Bueno, te ganaron, pobre. Nadie. ¿Quiénes están? Pues los gemeres azules de Santiago Abascal. Claro, como se ha puesto antisistema, rompe con el PP para ser como al vice. No, para votarte a ti. Ahora, después de haber defendido la Constitución, votamos al vice, que es votar a Putin y que estalle todo. Es decir, la parte gamberra, estúpida y suicida de la derecha o de la extrema izquierda, lo que quieran ustedes, que les da lo mismo Juana que su hermana. Ellos creen que es lo mismo el capitalismo que el comunismo. Hay una colección de imbéciles, pero en España, en Europa y en todas partes, que es que no caben en caja. Y, naturalmente, pues hay un millón de votos de idiotas. Hombre, no les llame idiotas. Idiotas y gilipuertas, además. Y encima, imbéciles. Y con esa puerta que ha abierto a Abascal a la demagogia, porque lo que contenía ese mundo de idiotas, repito, pongan la intereconomía. Estamos a punto de no descubrir América. He dicho, intereconomía, ya no existe. Ha cambiado tantas veces de empresa aliza que se me olvida. Ahora creo que es el toro o el becerro de oro. Bueno, pero pónganlo. Es que hay gente que piensa que, bueno, ¿qué más da si la tierra es plana o redonda? Sí da, sí da, claro que da. ¿Qué más me da el PP que el PSOE? Ah, te da lo mismo. Te da lo mismo que mande la ETA o que no mande. Son igual, pero ¿cómo van a ser igual? Pero si estáis apoyando los de Vox, no estáis apoyando a cinco gobiernos. Nos hemos ido, sí, pero no de las nóminas. Hace diez días se fue otro de Baleares. En realidad en Baleares se han ido todos varias veces. Pero hoy o mañana votan al presidente del Congreso de Baleares y nadie sabe qué va a pasar, porque está pendiente de un voto y ese es el que se ha ido, pero se ha quedado corrando, claro. ¿Qué pasa? Que ante este desbarajuste, de gente que ya no sabe si está en los tercios de Flanders en la legión extranjera o está en First States, pues albise. Lo más parecido que hay. Y el resultado, pues malo. Hay una costumbre que, si me permite ahora que ya se ha recuperado afortunadamente de la vista y le felicitamos a Fijó, yo prohibiría los maitines. Desde tiempos de Fraga se ha comprado que cada vez que se reúne la derecha se estropea. ¿Por qué? No lo sé, pero es así. Fijó reúne a su dirección tras un agosto agitado. No se esperan cambios entre los populares, pero sí el impulso de perfiles que se han mantenido en un segundo plano. En Pontevedra, el presidente del PP abría curso el fin de semana denunciando un gobierno decadente y paralizado. Desde el Partido Socialista en la fiesta de la Rosa, celebrada en León, Luis Tudanca se refería a un Fijó frustrado al que pedía calma. Irache García denunciaba el modelo popular para la inmigración ilegal que, según decía, consiste en la deportación masiva. Y os prometo en este inicio de curso político que vamos a acabar con la concepción bananera que tiene Sánchez del gobierno, de las instituciones y de la ley. España no es un país bananero, no tiene una democracia bananera y acabaremos con esa concepción del gobierno, de la ley y de las instituciones que tiene Sánchez. Amigos, os aseguro que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no se van a volver a someter a ningún ridículo de fugas televisadas por el interés del gobierno. Creo que es importante que seamos capaces de no permitir esa realidad paralela que el Partido Popular está creando con respecto a nuestro país. Es una realidad paralela negra, es una realidad paralela basada en el odio, en la distorsión, en el enfrentamiento. No podemos permitirles que jueguen con nuestro país porque eso es jugar con el bienestar de los hombres y mujeres de nuestro país. ¿Cuál, qué país? El que tiene que pagar al partido de la ETA, el que tiene que pagar la seguridad social de los racistas del PNV o el que tiene que pagar ahora el estado parásito de Cataluña. ¿Qué país? ¿Qué país, y la chita? ¿Qué país? El que sirve a Maduro, el corrompido hasta el tuétano, el que le compra más petróleo que nadie, o más gas, o lo que haga falta a Putin. ¿Qué país? ¿Dónde no se puede estudiar en español? Lo primero que ha hecho ella. Policía política contra el idioma español, el mayoritario del idioma materno, de la mayoría de la población de Cataluña. Esto no pasa en ningún sitio, no ya de Europa, del mundo. Y aquí nos hemos acostumbrado a que pase, ¿cómo? Pues comiendo con una izquierda traidora y con una derecha idiota. Pues malo pone usted, sí, pero siempre habrá algo peor que otro. Yo no aspiro a que el PP sea bueno, con que sea mejor, que el PSOE suficiente. Y sobre todo, lo que no veo es manera de arreglar esto por una razón. La derecha cree en la ley, creemos en la propiedad y en la ley. Y esta ley se ha roto. La ley se ha roto. El gran problema es que hay que esperar las elecciones. ¿Por qué? Porque la derecha no es golpista, no toma la calle. Y cuando hable de las fuerzas y seguridad del Estado, Feijó, que acabe de recuperarse de la vista. Que haya policía patriótica de Sánchez haciendo barbaridades. Lo último, lo de Nacho Cano, eso fue lo penúltimo. Pero todos los días. La policía de Marlaska no es policía, es una banda armada del gobierno. En fin, nos conectamos con el planeta, con Iberia. Seguimos con Silvia Ribeiro y Luis Díaz, que es este señor con aspecto de anuncio de Canarias. ¿Todo bien, Luis? Todo bien, muy bien. ¿Dónde has disfrutado el agosto? En menor que hemos estado. Mira, tú ves la aristocracia, eso es una cosa fetén, fetén. Bueno, vamos con lo de los jueces. ¿Qué es lo que más odian Sánchez y sus socios? El Estado de Derecho. Que la ley esté por encima de ellos. ¿Y qué los representa mejor que la toma que el control de los jueces? El prostitucional ya lo han prostituido. Y el Consejo del Poder Judicial están en ello. El acuerdo que consiguió el PP porque metiendo miedo con Europa total, que salió, es bastante bueno para proveer las plazas que quedan. Pero esto lo que quieren es echar a Marchena. Por simplificar. Pumpido y su banda, o sea, los de Sánchez, pero el jefe del golpe es Pumpido. Sánchez no podría dar ningún golpe de Estado si el golpista en jefe no fuera cándido golpe Pumpido. Y están en ello. Están en ello. Total, que el Consejo General del Poder Judicial se acuerda cuando estaba bloqueado. Pues ahí sigue. Los vocales del CGPJ se reúnen hoy para tratar de alcanzar un acuerdo que permita designar al nuevo presidente del órgano de gobierno de los jueces y también del Supremo. A estas horas hay pocas esperanzas de que ambos bloques logren un consenso. Según ha podido saber Libertad Digital, los conservadores denuncian que los izquierdistas siguen bloqueando el nombramiento y que han rechazado ya tres propuestas. La de Pablo Lucas, una votación en el seno de la carrera judicial y también la propuesta de la magistrada Carmen Lamela. El bloque izquierdista insiste en colocar a Pilar Teso o a Ana Ferrer. El 58% de los españoles admite ser monárquicos según la última encuesta Degas III. Así lo aseguran seis de cada diez españoles que eligen la actual monarquía parlamentaria frente a un 36% que se decantan por la república. Además, un 54% de los encuestados creen que Felipe VI ha fortalecido la institución sobre la figura de la princesa Leonor. Tres de cada cuatro españoles creen que reinará logrando un apoyo similar en todas las franjas de edad pero especialmente entre los más jóvenes. Y hay que reconocer que esa basura que han sido las Olimpiadas de París donde metieron en patera los deportistas y hicieron como el festival de Eurovisión para cuerpos diversos cuerpos diversos una Olimpiada. A ver, unos cuerpos diversos respetables son los Paralímpicos donde por cierto mi paisana ya ha igualado a Phelps en medallas. Qué mujer extraordinaria. Y ahí estaba Leticia le da unos meneos digo a ver si me la tiras de la silla porque está vigorosísima pero el rey y sobre todo la princesa la infanta es que iba ni medalla. Iba Sánchez y tenía que irse por la puerta de atrás. Poco más y ahoga los del waterpolo. Qué cosa. Está Leonor ahora de guardia marina. Madre mía. Todos buscándole novio. Azcón por cierto fue el que despidió con el alcalde de la alcaldesa de Zaragoza despidieron a Leonor que casi llora casi se va a ser reina no puede llorar. Es una tradición de la Casa Real Española venida de Portugal. La madre de Felipe II Isabel de Portugal la reina más guapa hasta la que viene pues esta tuvo a Felipe II es una cosa que pasa se casan se intentan y llega el niño. Y entonces cuando llega el niño pues el parto no había epidural en la época. Bueno y entonces decía tenía una haya portuguesa que había venido con ella y luego y las españolas de la corte española y una borgoñona que venía de Gante y decían gritad gritad señora que eso ayuda a que salga el niño y la otra decía eu morreré mais non gritaré moriré pero no gritaré porque era una reina. ¿Qué carácter? Bueno pues lo más parecido a Isabel de Portugal es Leonor los ojos azules de los Lancaster. Bueno pues Jorge Azcón este verano se ha dejado barba como cambio en la política aragonesa es lo más notable que Lambán flaco y todo malo escuchimizado pero dice que va a plantar cara no sé cómo y Azcón pues dice hombre pues aprovechando que Lambán está por España y no contra España vamos a hacer un acuerdo la verdad es como no sale. Jorge Azcón propondrá al resto de partidos con representación en las Cortes de Aragón un acuerdo para defender los intereses de la región frente al pacto alcanzado entre el PSC y la Esquerra en Cataluña los socialistas aragoneses que el viernes se convertían en la primera federación en rechazar el cupo dicen estar a favor de la unidad y del consenso escuchamos a Azcón creo que podemos ser ejemplo para toda España creo que si vemos las declaraciones que han hecho el resto de partidos políticos es posible que nos pongamos de acuerdo y que demos un ejemplo no solamente a Aragón sino que demos un ejemplo a toda España de un acuerdo que creo que es posible y que creo que es extraordinariamente necesario y de ese ruido que era pil y juerga no era el cañiz Mar Márquez ganó Mar Márquez ha vuelto y con la bandera española paseándola por allí y tal pues hombre no la idea es buena ¿cuál es el problema? el problema como en todas partes es la izquierda comunistas y socialistas están contra España el otro día en la reunión de Lambán los de Huesca que son los de Sánchez incondicionales se largaron de manera que el PSOE votó por unanimidad de estar en contra pero solo la mitad votó que es a los que quieren poner con pil y juerga al frente Sánchez en vez de noviembre en noviembre octubre el congreso es en noviembre en principio congreso de reflexión como los cinco días famosos es por aquí o por aquí y si no va a ser por aquí es un déspota qué vasto es qué hortera qué horror en fin bueno vamos a contarles lo que está pasando también en Israel y en Alemania lo de Israel es tremendo porque también el nivel de manipulación a que hemos llegado es terrorífico miles de personas se han concentrado esta noche en Israel para exigir a Netanyahu que negocie la liberación de los rehenes que permanecen en manos de Hamas desde octubre del 23 las protestas se han intensificado después de que el ejército recuperase los cadáveres de seis rehenes en un túnel de Rafah de las 97 personas que permanecen en paradero desconocido las autoridades sospechan que una treintena podrían estar muertas Netanyahu insiste en que no se plegarán ante los terroristas hoy es un día difícil para nosotros junto con todos los ciudadanos de Israel me ha indignado hasta lo más profundo de mi alma el horrible asesinato a sangre fría de seis de nuestros rehenes a los terroristas de Hamas que asesinaron a nuestros rehenes y a sus dirigentes les digo pagaréis el precio quien asesina rehenes no quiere un acuerdo por nuestra parte no cederemos bueno es natural ¿no? y con esos quieren pactar estos imbéciles la izquierda israelí no tiene remedio la extrema derecha israelí menos todavía no reconocen el estado de Israel esos tíos de los tirabuzones que andan por ahí que no reconocen el estado de Israel que están allí porque bueno pero que a la guerra que vaya otro es una cosa alucinante pero es la única democracia que hay en esa zona y por eso se la quieren cargar no es porque sea un gran gigantesco país no es porque tenga un gran poder militar que lo necesita para sobrevivir pero ahora vamos con lo que ha no, no ha sorprendido ya se habían puesto a la venda antes de la herida ayer veía en Youtube que sacaban enseguida el país y televisión española que ya no se distinguen bueno con la vanguardia la retaguardia es televisión española todos bueno ya se sabía lo que iba a pasar en Alemania no, en Alemania lo que pasó es que en Solingen un tío al que habían dejado libre cuando tenían que haberlo expulsado se puso a desgollar gente pero es que es el pan nuestro de cada día dice que gana la extrema derecha no, no pierde la izquierda complaciente con la inmigración ilegal y con la religión del amor con el Islam esto empieza con Angela Merkel la siniestra Angela Merkel la pestífera Angela Merkel la que pacta con Putin cierra las nucleares para depender del gas ruso más barato y que y cuando llega la guerra en Siria dice que Alemania puede admitir un millón nuevo cada año un millón quienes entraron con los sirios ni sabían ni controles pero recuerdo perfectamente además recuerdo lo he comentado contigo estaban entrando por la frontera y les hacían a los alemanes les hacía el moro de turno que no sé quién era pero no parecía sirio hacía así eso entró eso entró en una noche vieja hace una década más o menos hubo una violación programada sistemática en varias ciudades alemanas lo taparon los medios por orden de Angela Merkel y ahora que llega los medios españoles que son la basura en general sacándonos fotos ternuristas del niño con la embarazada ahora no pidan el nombre del que mató no, no, no T.P.U. porque hay que respetar a alguien Refuchis Welcome ¿no recuerdan? pues el héroe del acuario se llamaba Pedro Sánchez y el cartelón que era una sábana sucia lo había puesto Carmela Carmena ¿qué ha pasado? pues gana gana la AFD que es la alternativa por Alemania pero el problema es que es Putin es Putin está como la izquierda israelí vamos a entendernos con nuestros verdugos hombre hazles ese favor en la Alemania del Este además tienen ahí un retén tremendo el resultado era previsible pero es que hay que decir que era inevitable hubiera pasado igual sin lo de Solingen pero así ha sido arrasador pero la derecha la derecha es la que ha sobrevivido la CDU el que se ha pegado una torta la torta que merece Sols Alternativa para Alemania ha logrado su mejor resultado en unas elecciones en los comicios de este domingo han ganado en Turingia y son segunda fuerza en Sajonia todo apunta sin embargo a la imposibilidad para alcanzar acuerdos y de este modo formar gobierno Björn Joek es el líder del partido en Turingia Somos con diferencia la fuerza más fuerte somos el nuevo partido del pueblo en Turingia esto es una victoria histórica para nosotros y lo que también me enorgullece es que nosotros somos la primera asociación estatal que logra esta magnífica victoria parlamentaria Bueno el gran problema es que allí la política está rota tú no puedes hacer política como en Francia contra el 35 o el 40% de la población resultado no hay política en Francia ¿y cuál es el problema el mismo? exactamente el mismo el islam insoluble porque no se disuelve es exactamente el mismo inmigración ilegal islam pero es idéntico hay 8 millones de musulmanes la mayoría de origen turco que se reproducen con gran velocidad en Alemania y hay 6 millones y medio de musulmanes en Francia que se reproducen en enorme velocidad y que de ninguna manera aceptan que Francia sea ni su país ni su modelo ni su república ni su himno ni nada solo aceptan la selección porque se gana más y no siempre ha llegado a pitar el himno nacional francés en un partido de la selección francesa es asqueroso el himno francés bonito de eso es asqueroso repugnante pero vamos es su himno no es su himno no es su himno y este es el problema de fondo y aquí aquí el héroe del Aquarius open arms decía open arms pues ya se ha abierto eso sí luego masacre en la valla de Melilla yo no estoy mirando este verano fue tuvo un momento mauritano nuestra pesadilla y en Mauritania dijo que necesitábamos al menos 250.000 trabajadores de Mauritania donde por cierto está la ablación del clítoris imagino que la ministra de Igualdad estará para que lo higienicen se acostumbre de la amputación genital de las niñas ese día dijo que eran un cuarto de millón como mínimo para mantener las pensiones es igual se lo das a Cataluña pero es que luego llegó al Senegal y ahí ya cambió dijo que él era un gran amigo de la inmigración legal circular y eso de circular que quiere decir lo mismo que sostenible nada quiere decir que bueno que ya veremos en fin que él es estupendo pero es que amigo cuando llegó a Gambia yo no sé qué pasó en Gambia que ahí dijo que bueno hay que echar a los ilegales y a cualquiera que no sea legalísimo habían pasado tres días desde que en Mauritania open arts ahora es I kill you vamos que te mato esa valla pero entonces en qué quedamos quedamos en que estamos en manos de un psicópata pero un psicópata y buscando alquiler si os habéis parado a pensar que el 5 es un número maravilloso si si 5 es la mejor puntuación de una reseña 5 también son las estrellas de los mejores hoteles además todavía es mucho mejor para los propietarios que tienen su piso alquilado con alquiler seguro porque es el día que cobran puntualmente su renta y ahora les adelantan hasta 5 años de renta alquiler seguro es la empresa líder con más de 24.000 propietarios satisfechos en toda España y Portugal y por eso es fácil entender por qué los eligen para la gestión de su alquiler llama al 910-775-775 conócelos en alquilerseguro.es o en sus más de 60 oficinas disfruta del número 5 con alquiler seguro alquiler seguro la revolución del alquiler nos vamos a la prensa económica con Luis Fernando Quintero Luis Fernando Quintero muy buenos días un año más que tal Federico pues aquí estamos sexta temporada y 25 años en libertad digital sí señor primer periódico nativo de internet que sigue en pie y cada día mejor y con cada vez mejor aspecto a pesar de que cuando nacimos en tiempos de Aznar aquello iba aquello se iba como un cohete eso sí iba como un cohete y ahora también pero para abajo el panorama sobre todo para los jóvenes hoy hay un muy buen informe visto en libre mercado es lamentable es muy lamentable llevamos tiempo ya advirtiendo de los problemas que tenemos ya cada vez más bueno pues más metastasiados dentro de la economía española y rotellar hoy en su lunes negro la cruda realidad económica de la que los jóvenes llevan aislados 20 años la falta de esfuerzo y la intervención estatal están frenando la emancipación de los jóvenes en España no solo jóvenes la semana pasada teníamos encima de la mesa un informe en el que nos contaban como el salario medio entre las personas más jóvenes en España que tienen la suerte de trabajar que no son todos está en aproximadamente mil mil cien euros netos al mes el precio medio de los alquileres en ciudades como Madrid y Barcelona está por encima de esos mil mil cien euros con lo cual tenemos a muchos jóvenes condenados a no poder marcharse de casa yo añadía no solo jóvenes el salario más repetido en España el más habitual en España son mil doscientos netos al mes en doce par eso que es eso es un salario de dos mil euros pasado por Hacienda exactamente o sea dos mil euros es lo que gasta la empresa mil y poco es lo que recibe el trabajador y el resto para Cataluña eso es sí señor bueno y veo que lo de los alquileres en Holanda como en todas partes si es que está escrito la ciencia económica es ciencia por algo porque cada vez que se hacen una serie de cosas los resultados si se intervienen los precios que quiere hacerlo Kamala Harris en los alimentos además Cristina Kirchner es lo mismo precios cuidados siempre es igual siempre es lo mismo bueno pues la intervención de precios genera dos efectos escasez y subida de precios automáticamente bueno en Holanda pasa exactamente lo mismo la caída de la oferta ha sido del 30% en Países Bajos el gobierno español ha apoyado con entusiasmo las políticas del control de los precios del alquiler en España en Holanda y allá donde ha fracasado en España pensemos que es igual la oferta de vivienda ha caído a plomo y en cambio los precios del alquiler y los precios de la vivienda están disparados bueno empezó Barcelona ahí está Barcelona bueno el vertedero hay que apartar la basura para ver Barcelona lo que queda y Madrid resiste que es lo único que funciona en España no no aquí va a haber que proclamar la república española monárquica y constitucional que se yo vamos a una pausa y enseguida volvemos hoy viene Luis Herrero viene Alejandro Vara y vamos a hablar también con Planas con Rubén Fernández vamos a hablar con Maite Logreiro para ver el panorama también judicial que va a marcar este año en este año o nos cargamos vamos a Sánchez o se nos carga Sánchez S.S. Radio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!